La vía Barranca Bermeja-Bucaramanga continúa afectada por bloqueos. Las comunidades de Puente Sogamoso, La Hortencia, El Llanito, El Rodeo, La Fortuna y La Lizama están llevando a cabo protestas exigiendo mejoras en la carretera. Esta situación ha ocasionado retrasos significativos para los pasajeros y para la carga que se desplaza entre Bucaramanga y Barranca Bermeja. Aunque el bloqueo no se encuentra en la troncal de Magdalena Medio, afecta una vía secundaria importante para el paso. Las comunidades se unieron a la protesta en busca de mejoras en la vía y es que en noviembre del año pasado ya habían manifestado pacíficamente para pedir intervención al gobierno departamental, pero en esta ocasión también se sumaron manifestantes de Barranca Bermeja y del sur de Bolívar. Estas situaciones han generado largas filas y demoras en los tiempos de desplazamiento para los vehículos que se desplazan por la zona, afectando la movilidad y conectividad entre las dos ciudades más importantes del departamento de Santander. También se presumen dificultades con el abastecimiento de combustible en la ciudad, dado a que las estaciones de servicio no pueden comprar el líquido en la zona urbana y deben dirigirse a las plantas mayoristas, la más cercana ubicada en Dagotá.